El rechazo de la población de Tijuana hacia los migrantes se hizo visible en esta protesta. 200 personas se manifestaron en una muestra significativa de un malestar que va en aumento. Reclaman que los centroamericanos entraron con violencia y les acusan de desagradecer la ayuda que les brindan. No queremos que el gobierno siga apoyando a una farsa, porque todos nos damos cuenta de que esto es un teatro montado. Y vienen a afectar a Tijuana, dejando un problema aquí. Para mí no son migrantes, para mí son invasores, la gran mayoría de ellos. Porque aquellos que se meten a tu casa sin tu permiso, son invasores aquí en China. Pero estas personas solo han venido a afectarnos y el gobierno federal está destinando mucho dinero para ellos y aquí hay bastantes pobres ya. La marcha se dirigió hacia el albergue donde se alojan los migrantes, acordonado por cercos policiales que los manifestantes trataron de romper sin éxito. Mientras, los centroamericanos permanecieron casi todo el día encerrados en el recinto deportivo para evitar incidentes. Sí, tenemos miedo porque los otros no queremos pelear, no queremos hacer nada, pues. Y como andan niños aquí. ¿Por qué no salimos? Porque no somos incitadores ni provocadores de la violencia. Nosotros somos personas que venimos huyendo de la violencia y no queremos generar más violencia. En dos ocasiones esta semana, algunos vecinos han atacado a los migrantes con piedras, intimidaciones que han despertado el temor entre la caravana. Corremos mucho peligro, pues, porque la verdad a veces vienen vatos de aquí, de la misma zona de México, que no los quieren, racistas, pues. Disfrazados de basureros y de muchas cosas, de muchas formas, entonces, queriendo agredirlos, armados, saltándose la cerca, allá golpearon a un niño, le rajaron la cabeza, tirando piedras. Un brote de xenofobia sin precedentes en las anteriores ciudades mexicanas donde ha pasado la caravana. Tampoco en Tijuana, un lugar de acogida, se había producido nunca esta exaltación. Uno de los motivos es la insuficiente atención que han recibido los migrantes que durmieron los primeros días en la calle y reciben comida de la caridad. De repente viene alguien con un bote de chocolate, la gente dispara porque tiene necesidad. Y dicen, están locos, ¿qué andan haciendo desmadres? No, no son desmadres. Lo hacen porque tal vez tienen hambre para lograr un poquito de lo que viene de afuera, porque adentro no hay nada de eso, ¿me entiende? En los últimos días, varios comentarios políticos de tintes racistas han crispado los ánimos. Esto es guerra, México, México, México. El alcalde Juan Manuel Gastelum tildó de vagos a los migrantes y aseguró que los derechos humanos son para los humanos derechos. El secretario de Gobierno de Baja California también lanzaba otra advertencia. El gobierno y la sociedad los vamos a recibir, los vamos a atender de la mejor manera, pero con orden y con reglas. La población es generosa, la población tijuanaense, la población baja californiana es generosa, pero también es muy celosa del orden y del cumplimiento de las reglas. El embajador hondureño en México ha expresado su preocupación por la seguridad de sus conciudadanos y ha anunciado que se creará una sección consular en Tijuana para, entre otros, monitorear esos casos de violencia. Vamos a tener una presencia permanente acá. Estaremos atentos a todos estos hechos y les pondremos la atención debida. Estaremos en permanente comunicación con todas las autoridades, con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con la Comisión Municipal de Derechos Humanos. Obviamente la xenofobia es algo que tiene que ser combatido en cualquier parte del mundo y estaremos en esa actitud vigilante. La urgencia de tomar medidas para evitar que ese odio se transforme en una cacería contra los migrantes.